¡Saludos! ¡Buenas tardes! Esta tarde... Esta tarde... Hemos venido porque este año hemos adelantado la visita de los Reyes Magos. ¿Sabéis por qué? ¡No! ¡Ya os lo explico! Resulta que Rey Gapalco está en Internet en su casa. Y nos llama un sorprendido que Chami nos dice ¿Sabéis que los niños del Centro Balímpico de la Rada... De la Rada, mi hermano, de Andalucía. De la Rada. Han puesto unos vídeos en Internet pidiendo unos regalos. Bueno, es verdad, estaba yo en mi casa sentado delante del ordenador. Y me he encontrado en la página www.guadalinfo.es unos vídeos de unos niños hablando con vosotros y pidiendo algunos regalos. No los podéis imaginar. Es verdad. Me llama y me dice tenéis que venir ahora mismo a ver esos vídeos que nos han hecho los niños de Guadalinfo de la Rada que los estoy inventando para pedirles deseos. Tenemos que ir a conocerlos. Tenemos que ir a conocerlos. Nos ha gustado y nos ha sorprendido tanto que hemos organizado este día de sorpresa para venir a conocerlos. Entonces vamos a pedir al dinamizador de la Rada, Juan, nuestro amigo Juan, que nos muestre ese vídeo. Pero nosotros antes vamos a pedírselo en voz alta para que se entere. Entonces, yo voy a preguntar. ¿Ustedes queréis ver los vídeos? Sí. Juan, Juan, ¿qué es lo que nos ponemos? Juan, no lo es lo que nos dio. Te miran los vídeos. ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para los vídeos. Sopla. Ahora, como no hemos querido venir con las manos vacías. Ah, no hemos querido venir con las manos vacías. Os hemos traído unos regalitos, anticipándolos, los vamos a traer el día 5. Vamos a traer unos regalitos, pero tenéis que portar bien con vuestros papás, con vuestras mamás, con vuestros hermanos, con vuestros abuelos, en el colegio y en definitiva con todos los que viven a vuestros alrededores. Yo os voy a dar un consejo. Yo os pido que obedezcáis siempre a vuestras mamás y a vuestros papás y si lo hacéis el día 5 por la tarde o el día 6 por la mañana, según nos pilla el trabajo, vendréis o no dan otros los regalitos que no habéis pedido con tanta ilusión. Una vez que os agarra, vais a pasar y os vamos a entregar unos regalitos. Y después, si queréis, que yo me imagino que todos os vayáis a querer, pues os podéis hacer una foto con nosotros. ¡Bien! ¡Bravo!